Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio, durante la semana que finaliza el día domingo 2 de agosto de 2020. Tema Amor Texto de Oro, Primera de Juan y Juan Dios es amor, el que a mí viene, no le echo fuera. Lectura alternada, Lucas Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que le aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de él y o nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Lección-Sermón leeré de la Biblia, Salmos Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Isaías En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo, Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y le oró Ezequías con gran llanto. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, Ve y di a Ezequías. Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, He oído tu oración, y visto tus lágrimas, he aquí, que yo añado a tus días quince años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Siria, y a esta ciudad ampararé. Mateo Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de Helios, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal, y se postró delante de él, diciendo, Mi hija acaba de morir, mas ven, y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Y se levantó Jesús, y le siguió con sus discípulos. Y he aquí, una mujer enferma, de flujo de sangre, desde hacía doce años, se le acercó por detrás, y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, Si tocares solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas, y a la gente que hacía alboroto, les dijo, Apartaos, porque la niña no está muerta, si no duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró, y tomó de la mano de la niña, y ella se levantó. Juan Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer, ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, hasta los postreros. Y quedó solo Jesús, y la mujer, que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Él ya dijo, Ninguno, Señor. Entonces, Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete, y no peques más. Lucas, se acercaban a Jesús, todos los pecadores y publicanos, para oírle, y los fariseos y los escribas, murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe, y con ellos comen. Entonces él, les refirió esta parábola, diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? ¿Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso? Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja, que se había perdido. Os digo, que así, habrá más gozo en el cielo, por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos, que no necesitan de arrepentimiento. O que mujer, que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, y barre la casa, y busca con diligencia, hasta encontrarla, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios, por un pecador, que se arrepiente. Hebreos, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel, es el que prometió, y consideremos nos, unos a otros, para estimularnos al amor, y a las buenas obras. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. Dios es amor. El amor es imparcial y universal, en su adaptación, y en sus dádivas. Es el manantial abierto que exclama, todos los sedientos, venida a las aguas. El Antiguo Testamento asigna a los ángeles, los divinos mensajes de Dios, diferentes oficios. La característica de Miguel es la fuerza espiritual. Él dirige las huestes del cielo contra el poder del pecado, Satanás, y emprende las guerras santas. Gabriel tiene la tarea más apacible, la de impartir un sentido de la omnipresencia del amor ministrante. Esos ángeles nos salvan de los abismos. La verdad y el amor se acercan más en la hora de angustia, cuando la fe firme o la fuerza espiritual lucha y prevalece porque se comprende a Dios. El Gabriel de su presencia no tiene contiendas. Para el amor infinito, siempre presente, todo es amor. Y no hay ningún error, ningún pecado, ni enfermedad, ni muerte. Contra el amor, el dragón no lucha a largo tiempo porque es muerto por el principio divino. La verdad y el amor prevalecen contra el dragón porque el dragón no puede luchar contra ellos. Así termina el conflicto entre la carne y el espíritu. El amor a Dios es el verdadero incentivo en la curación y en la enseñanza. El amor inspira el camino, lo ilumina, lo designa y va adelante en él. Los móviles rectos dan alas al pensamiento y fuerza y soltura a la palabra y a la acción. Jesús ayudó a reconciliar al hombre con Dios dando al hombre un concepto más verdadero del amor, el principio divino de las enseñanzas de Jesús. Y ese concepto más verdadero del amor redime al hombre de la ley de la materia, del pecado y de la muerte por la ley del espíritu, la ley del amor divino. El varón de Dolores comprendió mejor que nadie la nada de la vida e inteligencia materiales y la poderosa realidad de Dios, el bien que incluye todo. Esos fueron los dos puntos cardinales de la curación por la mente o ciencia cristiana que le armaron de amor. De su padre y madre, ambos puritanos, la descubridora de la ciencia cristiana recibió a temprana edad educación religiosa. En su niñez a menudo escuchaba con alegría estas palabras que salían de los labios de su santa madre. Dios puede restablecerte de la enfermedad y meditaba sobre el significado del pasaje de las escrituras que cita con tanta frecuencia y estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús no nos ahorra ni una sola experiencia individual si seguimos fielmente sus mandatos y todos tienen que beber la copa del doloroso esfuerzo en la proporción en que lleguen a demostrar el amor de él hasta que todos sean redimidos por el amor divino. La enseñanza y la práctica de la verdad por parte de Jesús implicaban tal sacrificio que nos obliga a admitir que el principio de ambas era el amor. Eso fue el precioso significado de la carrera impecable de nuestro maestro y de su demostración de poder sobre la muerte. Probó con sus obras que la ciencia cristiana destruye la enfermedad, el pecado y la muerte. Si el científico cristiano atiende a su paciente por medio del amor divino, la obra sanadora se realizará en una sola visita y la enfermedad se desvanecerá en su estado original la nada como el rocío ante el sol de la mañana. El sanador que no tiene compasión por sus semejantes es falso de afecto humano y tenemos justificación apostólica para preguntar el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si el sanador no tiene ese afecto espiritual entonces le falta la fe en la mente divina y carece de ese reconocimiento del amor infinito que es lo único que confiere el poder de sanar. Los así llamados científicos colarán mosquitos mientras tragan los camellios de la intolerante pedantería. la palabra tierna y el aliento cristiano que se da al enfermo la compasiva paciencia con sus temores y la eliminación de los mismos son mejores que hecatombes de teorías verbosas la repetición de discursos trillados ajenos y la limosna de argumentos que no son sino otras tantas parodias de ciencia cristiana legítima que arde de amor divino. El amor está entronizado que el malo materia no tiene ni inteligencia ni poder es la doctrina de la ciencia cristiana absoluta y esa es la gran verdad que arranca todo disfraz al error para ser verdaderamente feliz el hombre debe armonizar con su principio el amor divino el hijo debe de estar de acuerdo con el padre en conformidad con Cristo según la ciencia divina el hombre es en cierta medida tan perfecto como la mente que lo forma la verdad del ser hace armonioso e inmortal al hombre mientras que el error es mortal y discordante millones de mentes sin prejuicios sencillos buscadores de la verdad fatigados peregrinos sedientos en el desierto esperan con anhelo descanso y refrigerio dadles un vaso de agua fría en nombre de Cristo y jamás temáis las consecuencias el amor enriquece nuestra naturaleza engrandeciéndola purificándola y elevándola las ráfagas invernales de la tierra puede que desarraiguen las flores del cariño y las dispersen al viento pero esa ruptura de lazos carnales sirve para unir más estrechamente el pensamiento con Dios porque el amor sostiene al corazón que lucha hasta que cese de suspirar por causa del mundo y empiece a desplegar sus alas para remontarse al cielo en el siguiente salmo una sola palabra demuestra aunque debilmente la luz la luz que la ciencia cristiana proyecta sobre las escrituras al sustituir el concepto corpóreo con el concepto incorpóreo o espiritual respecto a la deidad salmo 23 el amor divino es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos el amor me hará descansar junto aguas de reposo me pastoreará el amor confortará mi alma sentido espiritual el amor me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque el amor estará conmigo la vara del amor y el callado del amor me infundirán aliento el amor adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores el amor unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa la conciencia del amor moraré por largos días el amor jamás pierde de vista a la hermosura los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no pueda dañaros ni dormidos ni despiertos niños no no ni 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 ni